Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy, hoy estamos con Toti Moral, entrenador de fútbol femenino. Toti, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vinimos un año y medio, estaba revisando hoy, hicimos una entrevista hace un año y medio, hoy volvemos, pandemia de por medio, pero sin embargo hay evolución en el fútbol femenino, más allá de un año tremendo, como sea el 2020. Tenía un impulso tremendo, venía del mundial, venía con todo el fútbol femenino y la verdad que sí, todo se paró, pero creo que ahora resaltó con mucha más gana y mucho más auge, se profesionalizó mucho y hay mucho en juego a nivel FIFA, a nivel AFA, creo que viene con toda fuerza ahora. He visto en Jujuy que los clubes, ustedes mismos estaban convocando a jugadoras, pero hasta allá con intenciones de armar inferiores, o sea, hay un proceso ya distinto también en Jujuy, ¿no? El proyecto que cuando inicié yo, que estaba Barabal en ese momento, ahora está Jairo Morales Santos, sigue siendo el mismo de alentar esto del crecimiento total del fútbol femenino. Empezó la escuelita del femenino la semana pasada, ya de 5 a 12 años, y nosotros la convocatoria fue de 13 a 18. Para que haya homogeneidad en cuanto a la competencia, que las chicas tengan la misma posibilidad de ganar y de perder y que crezcan sanamente, deportivamente jugando, una nena de 13 no puede jugar con una de 25. Hoy la liga puso como tope que pueden jugar 3 chicas de 12 años en reserva, que es hasta 20. Y es un despropósito por ahí, un chico de 13 no puede jugar con una de 15. Ahora, ¿eso es por qué? Por la falta de gente de federada todavía, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver con la falta de convocatoria, de propuestas idóneas, de trabajo, de estructura. ¿Cuántos clubes hay en Jujuy que estén participando? 20, participan 20 ahora, empieza el viernes. 20 clubes, y yo creo que hay nenas. Ayer, por ejemplo, en la convocatoria fueron fácil 35 nenas. ¿Y juegan nada más que la primera, por decir? ¿No hay primera o reserva? No, no, nenas de 13 y 18 años. Aparte están las otras 35 de reserva y primera. O sea que la propuesta y la idea y el espacio que nos está brindando la gimnasia, la gente lo está viendo, lo está valorando, y es una linda oportunidad. La gimnasia es muy grande. Entonces todos los nenes por ahí sueñan de estar en gimnasia. Y las nenas más. ¿Los otros clubes cómo se están estructurando? ¿Están siendo competitivos? ¿Están yendo? Hay una estructura bastante linda, digamos. Se juega la Copa Jujuy en estos momentos, empieza ahora. Y yo creo que hay clubes que están haciendo bien las cosas. Me parece muy interesante lo de Nieva, lo de Los Perales. Bueno, ni hablar de Gorriti y Luján, que ya están bastante bien formados en esa estructura infantil. Y a los demás por ahí les cuesta porque no hay proyecto, no hay algo que... Me parece que la Valle, con la profe que puso también, están tratando de hacer las cosas. Son barrios muy grandes. Profesionalizarse, digamos. Yo creo que el gran problema de Jujuy en cuanto al femenino fue que... Es que no hubo, no hay educación deportiva femenina. Las chicas nunca pasaron por escuelita, ni inferiores, ni nada. Llegan a un nivel en el cual llegaron porque eran buenas. Un núcleo de 40 chicas que eran buenas. Entonces, se acostumbraron a jugar cuando había que jugar. Y por ahí, jugar en un club y jugar este lindo deporte requiere una educación de respeto hacia el cuerpo, hacia los compañeros, hacia el entrenamiento, hacia el cuidado, hacia el descanso, hacia... Es imposible crecer si no hacemos esta cosa. Gimnasia, por suerte, nos apoyó en una iniciativa que es que las chicas que quieran jugar gimnasia sean solo de gimnasia. Que dejen de jugar los sábados hasta tres partidos por ahí y van a jugar domingo para gimnasia y no sabés si van a ir cansadas, si van a ir bien comidas, si van a ir bien dormidas. Empezamos esta iniciativa negociando con las chicas para que en algún momento crezcamos y seamos realmente profesionales del comportamiento para que alguna vez seamos profesionales del económico. Ahora arranca el torneo, ¿no es cierto? El viernes. Nosotros tenemos, hoy está vigente todavía la disposición que pueden participar hasta 100 personas, digamos, que pueden asistir a las canchas, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema de las mujeres? Porque cuando hablamos hace un tiempo era increíble la cantidad de gente que iba y que estaba afuera. ¿Cómo es eso hoy? Hoy, por ejemplo, nosotros estamos disputando un torneo en Cuyaya, jugamos la final el domingo, clasificamos la final y van muchas familias, acompaña. Es algo inevitable, tienen hijos la mayoría. En un ambiente distinto que el género. Sí, pero hoy no sé con esta realidad que está pasando. No empezaron a hacer el asado por el partido. Pero ocurre en algunos torneos, en algunos barrios ocurre que se quedan todos. Es una realidad que pasa, está pasando eso. Pero con las chicas creo que hay mucho miedo todavía y vamos a tratar de respetar las normas de que no haya más de 100 personas o que se limites. Estamos en una situación, me parece hoy, muy delicada en la cual si todos nos comprometemos a cuidarnos, lo hacemos bien. Y la estructura creada en la parte organizativa, digamos, ¿cómo está? ¿No te fallan los árbitros? ¿Está bien organizado esto? Eso, como depende de la liga, está igual que los varones. O sea, es más, y de hecho hasta estamos gozando de cierto privilegio, tanto en gimnasia como en la liga. Gimnasia nos puso como prioridad la dirigencia de Fabián López y todo eso. Apuesta mucho al femenino, con ropa, con lugar, con espacio, con colectivo, con un montón de cosas. Y la liga, a través del consejo directivo creo que, también, en organización, en cancha, en árbitro, con jueces de línea. Igual que los varones, la primera local, por ejemplo. Es muy saludable eso porque hace años no pasaba. Las chicas eran como lo que quedaba. Y hoy están siendo prioridad y me parece muy sano para que crezcamos. Y vos como entrenador, ¿no te obliga a tener planteles más largos, le llaman ustedes? De más gente, porque claro, me parece a mí que por ahí la mujer, cuando se enferma el hijo, es como que ella se hace más cargo que el hombre, digamos, y te falta más. ¿Cómo convivís con eso, digamos? Bueno, el primer año que estuve, conviví con eso, con un plantel muy justo, porque empezamos sobre la hora y no pudimos hacer pruebas y tuvimos justo. Hoy, con un año que no cuenta el 20, porque es como que salteamos el 20, hoy por hoy te contaba que hay 35 chicas. Entonces, hoy sí podemos contar con un plantel amplio, en el cual se está fortaleciendo el sentido de equipo. Es lo que la diferencia de antes. Antes eran las chicas que jugaban bien e iban y jugaban. Hoy ya el pensamiento cambió en que el equipo es más importante. Entonces, alguna chica que falte, las chicas se están dando cuenta que pueden jugar igual si faltó la buena. Entonces, hay un plantel de 22, 23, entonces falta alguien y las chicas pueden cambiar esa mentalidad. Si tienes que hacer un ranking de cuáles son las provincias más organizadas en fútbol femenino, ¿cómo pones esto? Jujuy, y me parece muy importante. Yo conozco... ¿Lo pones a Jujuy adelante? No, pero sí la pongo en cuanto a algunos resultados. Por ejemplo, en el torneo de abogadas, Jujuy fue la final. En el torneo de contadora, jugó la final. En el torneo de este que hubo en San Luis, salió tercer a Jujuy como selección. ¿Sabes por qué te preguntaba a todo tipo? Porque yo me acuerdo hace muchos años, me aparecía, por ejemplo, una sobrina mía que decía, no, jugamos al fútbol en Córdoba. Acá no existía eso, digamos, pero era normal allá las chicas jugar los torneos en Córdoba dentro del fútbol 5, ¿no? Eran canchas chiquitas. Acá casi existía, lo que pasa estaba mal visto. Entonces eran lugares en los cuales no estaban tan públicos, pero siempre existió eso. Y yo creo que está Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Santa Unión y Colón. Después viene en Santiago del Estero, por ejemplo, Central Corba. Ya son profesionales, ¿no es cierto? Sí, en esos lugares ya tienen su todo. Ya tienen gente que vive de eso, digamos. Y de parte de una beca, pero ya por lo menos es decir a nada en un espacio ganado. Pero en Buenos Aires, River, Boca ya tienen sueldo. Acá se fueron dos nenas. Una se fue a Independiente, que lo esperable tuvo la saludable idea de dejarla libre para que sueñe y triunfe. Y después está Carmencita, que está en Almirante Brown, que está en la B profesional. Y la otra es Independiente. Y nos va a pasar eso, que empiezan a... Jujuy está en el radar y van a empezar a buscar chicas. Y yo creo que vamos a crecer todos. Y empezamos a tener ejemplos de chicas que entrenaron, que triunfaron, que viven de eso. Porque la manera de aprender es a través de ejemplos, a través de referencias. Y, por ejemplo, en Santiago del Estero, Central Córdoba, no tiene femenino, que está en la A. Porque el otro día vino el profe Cassini y le pregunté qué le preparó físico. Y me dijo, no, no tiene femenino. Y después viene San Martín y Atlético Tucumán. En Salta no he escuchado mucho ruido de los equipos salteños. Y viene gimnasia y los equipos de acá. O sea que estamos ahí. Arranca el drone ahora, ¿veinte equipos? Veinte equipos. Todos obligados a tener femenino. Todos obligados. ¿En qué cancha juegan? Por ejemplo, gimnasia, jugamos en papel no A, en la cancha número uno, que usan los profesionales. Por eso te digo que somos prioridad para gimnasia hoy. Y probablemente algún partido en el estadio, me lo prometió Jairo. Los perales juegan en su club, Nieva juega en su club, taller en su club. ¿Qué día se juega? Se juega viernes, sábado o domingo. Dependiendo de la disponibilidad, porque aparte juegan todas las inferiores de varones y la primera local de cada club. Entonces, hay poca disposición de cancha, pero se va acomodando en función de eso. ¿Y se juega a la mañana o a la tarde? Nosotros jugamos este viernes a las cuatro de la tarde, pero el siguiente domingo jugamos a las nueve. Tenemos que estar todo el día dispuestos, digamos. Esto es pasión, no hay plata en esta. Es pasión, gana de crecer, gana de soñar también como técnico. No sabemos qué va a pasar con el COVID, pero ¿explota el 2021 si el COVID nos permite o no? Yo creo que explota, sí, explota mucho. Lo que venía viendo, digamos, crees que se va a dar ahora. Sí, porque aparte con esto que pasó, que jugó a la Libertadores, Boca y River, que estuvieron convocando jugadoras. River convocó a prueba una jugogeña, que es la que se fue independiente. Primero fue River. Y ya están todas las chicas pendientes. ¿Y cómo hacés para tener la oportunidad? Te dicen, ¿quieres venir a probarte? Y tenés que estar lista. Entrenada, cabeza, cuerpo, mente. Toti, gracias por venir. Gracias a vos. Un placer siempre hablar de fútbol femenino. Nosotros nos despedimos. Dios mediante, Toto, por ustedes que nos convoquen las entrevistas para todos estos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Eso nos vemos. Hasta la próxima. Casa y su espガボ. Vamos a hasta la próxima. ¡Sos losiosityos! Nos vemos en el próximo.